El silbato nos sirve para dirigir los alumnos hacia la actividad que van a realizar. Cuando están realizando alguna actividad que no deben, cometiendo alguna indisciplina, se suben el silbato para que ellos presten atención. Este es el pito de mi compañera, ella es profesora de recreación y yo soy profesora de atletismo. Y el niño en un momento dado está haciendo ejercicio. Cuando yo quiero que pare el ejercicio, pare el pito. No, el policía lo usa más grande. Será para impresionar más a la gente, ¿no? Pero lo usa más grande. Este es el que corría conmigo. Y este, pero este estaba medio enfermito. Y yo lo sané. Con el pito. Yo lo sané con el pito. A él le cogió mucho miedo al pito. ¿Qué representa para ti el sonido del pito? Yo he usado una detencia para parar cuando estoy haciendo un ejercicio mal. ¿Gatos? ¿Eres? Para empezar a correr. Cualquier cosa alerta. Como, por ejemplo, pisando el C-Sperl, arrancando una mata, haciendo algo... Indebido. Indebido. Eso mismo. Incorrecto. También la policía lo usa para detener a las personas, los carros y eso. Todo el mundo mira y cuando mira dicen a formar. Sí. El pito sirve para orientar una fuerza, para dar una orden, para hacer cualquier gestión. Un aviso. ¿Y las personas se reconoce como un aviso? ¿Se pone atenta a esto? Sí. La persona cuando tú le pitas se pone atenta para ir a buscar, para ver si uno lo está llamando, para orientarle, para darle una salida, de poner la orden y orientarla. ¿Hay que tener una autorización para tener un pito? No, no. No hay que tener autorización para tener un pito. Cualquiera puede 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 tener un pito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!